Llegamos a ser el país más violento en la faz de la tierra, ya no lo somos más. Y no hemos mejorado de la noche a la mañana. Ha sido un esfuerzo intenso a lo largo de varios años, tomando decisiones que antes no se querían tomar, a veces por temor, a veces por colusión, o a veces por una falta de visión de que un pueblo sin seguridad no tiene futuro. Pero quiero decirles, compatriotas, que la seguridad de un pueblo se trabaja todos los días. Y obviamente que cada vez que avanzamos el mundo criminal, busca los atajos, los desvíos, o busca movilizarse hacia lugares donde antes no operaba. Y eso está pasando ahora en Honduras. Por ejemplo, los niveles de avance en Atlántida, Cortés y Lloro, Santa Bárbara, en relación a lo que tiene que ver con homicidios, la región representa menos 240 homicidios con respecto al año pasado, hasta el 30 de agosto del año 2018. Gracias. 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 Gracias.